Y yo no estoy pa' complicarme, para eso la dejo en mi to' Y yo no estoy pa' instalarme, a mí me gusta más los mitos Y yo no estoy pa' esa coja, es que me olejamos que se joda Que yo no estoy pa' relación con mal, que ando barriendo con la coja Que los hondíos no tenemos cura, esto es una taza sin censura Esta noche vamos a hacerlo sin cordura, a mí llámame pa' travesura Que los hondíos no tenemos cura, una taza sin censura Vamos a hacerlo sin cordura, a mí llámame pa' travesura Mami, porque los hondíos no tenemos cura Que los hondíos no tenemos cura Que los hondíos no tenemos cura Que los hondíos no tenemos cura Mami, llámame pa' travesura Vamos a hacerlo con cordón, bueno sin cordura Quítame la carne y déjame la hua Yo lo repito, las mujeres necesito ayuda Estoy sufriendo, llevando el herido se aguda Mami, yo soy un descarado, y a la carne enamorame, mami, le puse cantado Que me quité lo bailao, una vía esta mañana y otra pasada Porque los hondíos no tenemos cura Esto es una taza sin censura Esta noche vamos a hacerlo sin cordura, a mí llámame pa' travesura Mami, porque los hondíos no tenemos cura Una taza sin censura Vamos a hacerlo sin cordura, a mí llámame pa' travesura Mami, porque los hondíos no tenemos cura Que los hondíos no tenemos cura Que los hondíos no tenemos cura Que los hondíos no tenemos cura Mi llámame pa' travesura Ustedes nos cantan pa' que nos honra Que yo te escríe más que nos honra Ustedes no están más lindos que nos honra Ustedes los que quieren pa' que es el sol Háblas a mil Hay richa, transipolo, leona, lerú Que papode, papode Bastante, perrante Que dice Yo la le la gusta, que toda esta me jode Ay, tango Hey, funky y em Ernesto Loza Estás listo, calienta, la timba, preciosa Y después decíte con Charlie O Ay, no es otra cosa Helmet Records Charlie O Charlie O Charlie O Charlie O Charlie O Saco carácter de pares El cuerpo de la madre Y los ojos de la abuela Y desde chiquitica Todo el mundo le dice mela Y me la tiene Dieciocho años ya Por eso dejo que me la coja Tremenda borrachera Morenita pelinera Pocahontas La chamaquita está bonita Loca y drastona Ella es una locura De espada Pero yo la prefiero de frente y a rodillas Pa' decirle Mamamela 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 Tú eres fuego candela Saca la mano que te quema Te quema Te quema Te quema Por eso cogemela Súbemela Páramela Que te note un poco apurada No somos nada y me cela Ay, me la La tengo enganchada Suéltamela Me la paró El tráfico Motor no Explícito Ay, me la Tienes en la cara linda Esa de abajo exquisito Mamamela 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 Tu eres fuego candela Saca la mano que te quema Te quema Te quema Y mamamela 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 Tu eres fuego candela Saca la mano que te quema Te quema Te quema Es mi capelinera Toca dota La chamaquita esta bonita loca y trastona Ella es una locura De espada Pero yo la prefiero De frente y a rodillas La unita donde tienta la viva Aquí nosotros somos la película Usted no es ni a comerciales Es muy separejo Pero hay nivel Y está mojado Tranquilla no te resbales Mamamela 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 Tu eres fuego candela Saca la mano que te quema Te quema Te quema Mamamela Mamamela Tu eres fuego candela Saca la mano que te quema Te quema Te quema La calza Mamamela 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 Su mariola Escreta Y su único amante Moni Me olu na Buda Enaguna Santarratra Charly Deja te bloque Le dicen pila Porque su casa tiene madre Ey, 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 ey Sale de noche a andar No come miedo Ni matican su to Y anda a confiar Porque la niña busca el puto Estabas Esta hurisima Con ti Te quema ¿Estabas Tu jesima Tu jesima Esta hurisima Corri? Tu jesima Con ti Te quema Tu jesima Tu jesima Tu jesima Égona Una Buda Su marido en la secreta Y su único amante es Money Me jodó una puta jena con una santa rastra Cuepo garabelo Cinturita que saco con el gimnasio Compárate con las otras, absurdo Es como comparar un role, mami, con un casino Y yo, y tú que quieras parecerse Que se presente acá a ti Somos los mudejas el lindo, ey Esta durísima con títela Durísima, durísima Esta durísima con títela Durísima, durísima Pegó una puta jena con una santa rastra No confundes, estamos con la elegancia Nosotros andamos con un flow sencillo Que bonito calienta la tinta Hey, Winnie, Tóxico, Raymel Rami Rekord Planes Rekord, Ferrante Le aconsejo que se metan al baile Que yo la noto superma como cantante Tiene superpoder de hacerme tan bien Incluso cuando me equivoco La mía luce elegante Se lo viste bien Con ella me saca el alodo Y a veces me quedo tonto Escuchando la ola Pensar a que yo estoy loco Y es que tenemos algo único No es ello, solo existe un de nosotros Y es que tú eres mi otra mitad Mi prioridad Que somos pesaditos Pero no soportamos Y mira que la vida a mí me ha puesto bonito Pero contigo se le fue la mano Y es que tú eres mi otra mitad Mi prioridad Que somos pesaditos Pero no soportamos Y deja que compitan Que a tu gente le saca vuestro amor Hey, hey, hey Tú me disparaste pa' tora Sabiendo que no tengo puesto chalegos Y hace menos de la cara No puedo esconderle Estoy frito completo Es que cuando tú me besas Se me eriza, mami, hasta el esqueleto Y a ti se te moja todo Cuando te lo me, me, me Yo no tengo que tocaste Con solo mirarte a su choque en la cama Las fajazones son ricas Y cuesta, no importa Qué pate y quién gana Hoy quiero fajarte La luz de la luna Deja abierta, tú la ventana Que somos pesaditos Metidos en un drama Y es que tú eres mi otra mitad Mi prioridad Que somos pesaditos Pero no soportamos Y mira que la vida A mí me ha puesto bonito Pero contigo se le fue la mano Y es que tú eres mi otra mitad Mi prioridad Que somos pesaditos Que somos pesaditos Pero no soportamos Y deja que compitan Que tú eres mi otra mitad Que tú sabes Que tú eres mi otra mitad Que tú sabes que le saca a vuestro amor Tienes súper poder de hacerme tan bien Incluso cuando me equivoco La mía luce elegante Se oíste bien Con ella me sangra loco Y a veces me quedo tonto Escuchando hablar Pero será que yo estoy loco Y es que tenemos algo único No es yo Solo necesito un, dos, otro Y te buscaste una copia De mí Tocaste otra mano Besaste otro labio Buscándome a mí Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero es pasajero Charlie o Iron Mami yo soy el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara Con mi historia Mami yo soy el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara Con mi historia Y que fue de tu situación Porque hacíamos un día más despacito Como se parece a mí tu noviecito Tú pa' lo que es cartón Que tenemos la misma versión Pero a veces tú lo compraste en los chinitos Y eso es una copia mala De esas que tienen un solo uso No me compareas de abuso Y eso es una copia mala Que lo barato lo tiene cualquiera Pero lo bueno lo quiere todo mundo Mami yo soy el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara Con mi historia Mami yo soy el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara Con mi historia Y te buscaste una copia De mí Tocaste otra mano Besaste otro lado yo Buscándome a mí Los mismos tatuajes Con el mismo pelo Algo parecido Pero es pasajero Ey mami Tú no yo la versión mala de mí De lo malo no me contagio Que se parece a esta tía Pa' mí que me está copiando Y voy a demandarlo por play Ustedes no cantan más que nosotros Ni escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos que nosotros Mami yo soy el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara Con mi historia Mami yo soy el deseo original Y tú no yo la copia de mi copia Y pa' qué le decirle a bajar Te voy a mandar tu foto de cara Con mi historia Ella está sonando más que cañonazo Rica como caramelo Y con lo que se ponga Se le ve el cuepazo Es que ella no es el éxito Esa niña se es el exitazo Él lo fila en su cara Sin prender el cara Tiene un talentazo Tiene un talentazo Rex Music Cuba Hacerme pasta que me tiene Sin salir de casa Como la novela Hacerme pasta que me gusta Más que los frijoles Que más sea mi abuela Me tiene como los caballos Sin mirar pa' la vez Que llevo y planto bandera Ella no la quiere con la vista Quiere que se la cante a la vela Oh, ah No tiene hijo Y le dice mami Es que ella es el putazo Es el lujo Que no se lo da cualquiera Oh, ah No me la mire Porque esto es pa' mí Hicimos un pacto de popia Hasta en la cajita Hasta que me muera Es que ella es el putazo Es el lujo que no se lo da cualquiera Oh, ah No me la mire Porque esto es pa' mí Hicimos un pacto de popia Hasta en la cajita Hasta que me muera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Toda la mía Todo son mío asegurado Déjala que bailé Yo lo acepto confiado Es que yo allá abajo Ya le puse un candado La matico y saboreo Como cajito helado Los míos no se tocan Pero si se deja tocar Yo te lo regalo Yo he confiado en la cajita Como un pacto de popia Hasta en la cajita Hasta que me muera Está solo un drama Que cañonazo Rica como caramel Y con lo que se ponga Se le ve el cuepazo Es que ella no es el éxito Esa niña se es el éxito Es lo fil de su cara Sin prender cara Tiene un talentazo Tiene un talentazo La bolita calienta la dimba Y to' que quiera parecerse Es de Colosa Que se presenta acá a ti Somos lomos de hacer lindas Pues con tu tati Ey, yo Ustedes no cantan Más que nosotros Y escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos Que nosotros Ustedes lo que quieren parecerse Oh, ah Lo que me oí Le dice mami Es que ella es el putazo Es el lujo Que no se lo da cualquiera Oh, ah No me la mire Porque tú sos pa' mí Hicimos un pacto de popia Hasta en la cajita Hasta que me muera Oh, ah Ay, ay El es guan Criminal El es guan Beso Ahí dice Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo Charly Jojairo Charly Jojairo Ay, yo Ay, yo Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo Ah, besito Esa Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo Ah, ah Tú sabes como yo te lo hago rico así Se echa así Y me decía babi Como en el cuello ya me ha brotado bonita Esa es la vida Que de la forma es que lo hacía Se mordilla lo que pasa Y ni se estaba lista Hacer lo rico es un arte Por eso creo esa actita Y me decía Lama el pelo no tenga COVID Me ha matado con la vida Ella tiene su pollo Pero yo soy el que la follo Ay, porque yo le hago rico, rico Ay, yo la trena es un pollo Pero yo soy el que la follo Ay, esa, esa Ay, porque todo mi mandaja tuyo piensa Charly Qué pena Tu novio me da Lo que tienes que escucharme es por donde quiera que va Cuando paso por al lado de la vista se te va No mal Si como yo latino te la da Cris crack Te cojo y te he puesto la mitad Es que yo te hago este lado Mami, así con calidad Cris crack Tú no vienes un collo Y qué rico, mami, tú me la Yo me decía Babi Comenme cojeta, mi protagonita Que de la forma en que lo hacía Se mordilla la boca Y se está bonita Que hacer lo rico es un arte Por eso el que yo soy artista Y me decía Alamo' el pelo no te venga a tu voz Y me mataba con la hojita Ella tiene su payo Pero yo soy el que la follo Ay, porque yo le hago rico, rico respected Ella tiene su payo Pero yo soy el que la follo Ay, una vez caja Ella viene con ti Ay, porque dos Cuando estás tú y yo pieza Es mi trámite Ellas me son, muchas baterías Pues son las proms, El Crime, Charly o Harry Piesa, pieza, pieza, pieza Piesa toda la cara Esa y pa' poco le hiciste un amarre a la pieza La guaja es que te noto diezza Me ríe a mí que tú besas Me bajas con la cara esa, esa, esa Pa' poco ahí Ay, porque yo le hago rico, rico Esa, 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 esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa Esa, 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 esa Y en figura, ustedes nos cantan más que nosotros Y escriben más que nosotros Ustedes no están más lindos que nosotros Ustedes lo que quieren es padecerse a nosotros Charly o Jairo, esbebecido Y ya nos destruyamos a tus novios Pobrecidos, pobrecidos Con marido, con el cubo Tango de Duany, celo putani Fija la papilla y hace pa' este pa' que hace un 10 titani Fija, a Richard Transit Por la Yonky Ándale pa' bode, pa' bode Y cerrarle la usada Dímelo like Dicen que el amor se murió Que el marinero salió Despuesto buscando un rumbo Que tiró su ángel en el mar Pa' ver si logra encontrar Los sentimientos profundos El Paco ya echó a navegar Y ya le digo a este mar Si te enamoraste junto Y no importa si tengo que naufragar O si tengo que naufragar Lo haría hasta fin del mundo Y no quieres saber que amor Hablaste relación esquiva Quieres el otro barco del montón Cero tripulación No dejando a la revivar No tengo rúgula, no tengo norte No tengo rúgula, no tengo norte No te viajes en el que lleva pasaporte Y la que venga la me dé sentimientos Yo lo siento mami, duro que me importe Sé que venga a ver, toma, toma, toma El tsunami, pero todo eso no me importa a mí Y con tal de enamorarme de nuevo Te lo juro que el mundo como el Titanic, yeah Y no quieres saber de amor Hablaste relación esquiva Quieres el otro barco del montón Cero tripulación No dejando a la revivar No deja vicar la viga de llorar un mal Que ningún barco te pueda rescatar Hasta el fin del mundo yo te puedo buscar Si te fallo una vez no querías pasar Yo sé que no me vas a volver a ver Ey, 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 mira Necesitaba tu calor Pero parece que el tuyo tiene miel Mi corazón por tu culpa le echaron musta Porque lo coyeron después de la noche Y por eso po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Y para llevar la corona La muerte rebata soy yo Dicen que el amor se murió Que el marinero salió Después to' buscando un rumbo Me tiró su banca en el mar Pa' ver si no le encontrá Los sentimientos profundos Te vas cogecho a navegar Y ya le digo a temar Si te enamoras te burla Y no importa si tengo que naufragar O si tengo que nadar Nadie hasta el fin del mundo Y no quieres saber de amor Y no quieres saber de amor Y no quieres saber de amor Ey, 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 mira Iphone Music Charly O'Hydon Principal hija Vigal Oye, Kuki Sabes que se fue vital Fue comida Usted no canta más que nosotros Ni escribe más que nosotros Usted no está más lindo que nosotros Usted lo que quiere parecer son nosotros Maestro Vera Charly O'Hydon Esa sotería la tiene lindona Está durona ¿Quién la coge ahora? Si subo una foto Todo el mundo reacciona Durísima, perísima De la putería creadora Los trajos se los toma cun cun Mami, tú estás en el boom Más rica que la playa de Cancún Mami, tú estás en el boom Más rica que la playa de Cancún Ay, 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 ay Haceres Mami, tú estás en el boom Ay, ay Haceres de vida Mami, tú estás en el boom Que rica te queda la tanguita Te marca Que no tienes apretadita Todo sexy Todo rica La nota te da Y no se queda Choc, choc De tranquila Choc, choc No cotina Es lo que quiere la niña Playa, piscina Los trajos se los toma cun cun Mami, tú estás en el boom Más rica que la playa de Cancún Más rica que la playa de Cancún Más rica que la playa de Cancún Mami, tú estás en el boom Más rica que la playa de Cancún Ay, 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 ay Haceres Mami, tú estás en el boom Ay, ay Haceres de vida Mami, tú estás en el boom Paz, 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 Paz Ay, 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 hacer Mami, tú tenés buh Mami, tú tenés buh Déjala que siga su camino sin mirar para, mirar para Y es, déjala que siga aparentando que el limpo está bobo Ella se va a reventir, ella se va a regotar Eh, eh, donde ya vea que tiene que hacer o mirando mi foto Con el dedito, tolón, tolón Con la lengüita, tilín, tilín Tócate el poco, pero en el baño mirando mi foto Eh, con el dedito, tolón, tolón Con la lengüita, tilín, tilín Tócate el poco, pero en el baño mirando mi foto Eh, con el bastón de Penny yo te metí Y quien te dijo que yo siempre iba hasta por ti Y no te jala que no sabía que yo te perdí Por eso ahora tienes que tocar, te pensando en mí Que tú eres una zorra Yo soy un loco, pero en el baño mirando mi foto Eh, con el dedito, tolón, tolón Con la lengüita, tilín, tilín Tócate el poco, pero en el baño mirando mi foto Eh, con el dedito, tolón, tolón Con la lengüita, tilín, tilín Tócate el poco, pero en el baño mirando mi foto Eh, 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 eh Que tú eres una jeja presidaria Por eso es que conmigo tienes que estar Teído, eh, hombre, Fernando Cali Con el dedito, tolón, tolón Con la lengüita, tilín, tilín Tócate el poco, pero en el baño mirando mi foto Eh, con el dedito, tolón, tolón Con la lengüita, tilín, tilín Tócate el poco, pero en el baño mirando mi foto Pa' que leía el envío a esos carasí Pa' que se va hasta Cuba, cada sí Pa' que se enterraba a mi carasí Eh, 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 mira, mira, mira Marito con el cubo, tango de Dani Veo en Miami Fí a la papi, leía Se pa' este poco hace un día, tilán Y, ah, hay richa, trans y polo Eh, yo no le duque pa' bote Pa' bote, pa' bote, pa' bote Eh, cerró, no le la usa Hasta que todo está vejote, ay Eh, 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 ese es el tribulo Ey, Angel Cruz Hay una negra que me gusta, pero no sé si decirle Eh, no sé si decirle lo que siento Cada vez que la veo con el terrible Eh, eh, con ese terrible Ven y toma mi mano Por favor, no te miento Sé que tú llorarás Si te digo lo que siento por ti Si a ti me quedo, si yo por dentro Quisiera ir hasta la luna Si por mi mente ya paso Y ahí quisiera comerte de una Tú y yo en el espacio Así que ella por ese que yo soy tu tanque Que tú eres mi banquillo, tú hasta antes No me gusta este mono con los arrogantes Sería minera, mi mío, si tú banquillo Quisiera ir hasta la luna Si por mi mente ya paso Y ahí quisiera comerte de una Tú y yo en el espacio Así que ella por ese que yo soy tu tanque Que tú eres mi banquillo, tú hasta antes Que tú eres mi banquillo, tú hasta antes No me gusta este mono con los arrogantes Pero el minera, mi mío, así tú banquillo Y anoche es eso Vamos a dejarlo hoy día Y anoche es eso Y esta noche quiero que sea mía Y anoche es eso Vamos pídanos que tenemos vida Y anoche es eso Y siempre nos coja la luz de fría Y lo que siento por ti es amor propio Te remiteado sin tu telescopio Él a mí me engobia y yo no lo copio Pero si fuera la que se va a ver, tú serás mi tokio Te quise hoy, te amo mucho más que ayer Por eso en Naka me pago contra Lucifer Si estás muy lejos por ti voy hasta Jupiter Tranquila mami, que contigo voy a ver Te remite a la luna Si por mi mente ya paso Y aquí quisiera comerte de una Tú y yo en el espacio Así que ella por ese que yo soy tu tanque Que tú eres mi banquillo, cosas tantes No me gusta este mono con los arrogantes Terminé la opinión si tú andes Mi poder que pensó es que yo me había quitado Yo lo que estás me gustó Si tú sabes que vengo ando a ver a hacer rato Y que a toda esta gente voy a meterle puto Y sigue pensando que vengo inflando Y después de día no hay reemplazo Sin ser y no tirando por arriba el brazo Y hasta va por inside, lejos solo un calentón Y anoche es eso Vamos a dejarlo día Y anoche es eso Y anoche es eso Y anoche es eso Y anoche es eso Vamos pidiendo que tenemos guía Y anoche es eso Siempre nos coja la luz, yeah, yeah, yeah. Yo escucho, fulanita quiere que la hua. Busque rima con rima, rima con la rima, la. Qué imposible que yo fae boqueo. Tengo caja, escuelas y rutinas. Hoy, we'll hang el deriva con Manuel Daniel Cruz. La M, ni la un pro. Hoy, papito, crepa, no te falo que gini. Cre-mi, L-E-G-W-A-N. El L-E-G-W-A-N, eso guano, mana. Pobre la que hueta. Pobre la que hueta. Yo. Tengo tantas evas cargas, mismo ya he perdido la cuenta. Pero todas se positan en la cuenta. Toda, todas, todas. Me dice, cojo la que inventa. Ey. Sabes más a mí que me llama, que es tremenda delincuenta. Pero es la que me paga la renta. Ey. Porque ella me lo hace, 12 es un pase. Y después se me vira con las tres así. Déjame que no, sí, yo, sí, yo me la voy a tirar la toga. Tú rico así, tú sé si así, me dice papi, voy por ti. Rico así, sé si así, rico así, me la voy a tirar la toga. Tú rico así, tú sé si así, me dice papi, voy por ti. Rico así, sé si así, rico así, sé si así. Oye, que mira las iglesias, que ricos los mueven. Y las que se montan, se montan en un Mercedes. Y las de BT, que van pa' arriba de mí. Y me dicen, papi, ponte lindo, voy por ti. Vienen las de Tuzzi, que son en la UCI. Que me tienen lindo siempre el bebé y toniguchi. La mía, la de Chira, siempre me la tira. Ya que por ella yo doy la pa' ti, doy la pira. Vienen las de Carly, que me montan en Harley. Vienen las que me dicen que si van a hablar, que hablen. La de Tymon Gold, que en el fiador. Es así, te montan en Lamborghini, buen error. La de Boogie, tra, 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 tra. La que busca más, tra, tra, tra. Welcome to the Revy. DJ Revy, chate. Y el bebecito, pala. Y la de Villaclara, que rico se me para. Y la de La Isla que me da a mí por la cara. Y la de Hawking, lo hace de Bing. Y la de La Estuna, que se me viste de Sara. La de Camagüey, me mantiene como un rey. Y la de Cienfuegos, que me den lo que jodei. Y la de Misa, como se me eriza. La de Pines de Río, la como con K. Y la de Madanza, la tiene to' ancha. Y la de La Donate, lo juro que te engancha. La de Mayaveque, con más tembleque. La de Santi Espíritu, con la de Drama. La de Ciego, oh, oh, oh. Guantanambo, oh, oh, oh. Santiago, oh, oh, oh. Y yo me la voy a tirar la to'a. To' rico así, to' sexy así. Y me dice, papi, voy por ti. Rico así, sexy así, rico así. Me la voy a tirar la to'a. To' rico así, to' sexy así. Y me dice, papi, voy por ti. Rico así, sexy así, rico así, sexy así. Hey, 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 hey. Celula, celula. Bebecito, DJ, 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 DJ. Omega. Este es internacional. De nuevo el mundo con la mano al aire. Yeah. Ay, mira. El marido con el cuco. Rango de Dary, peyama Miami. Ay, se le sapi a la Babile. Y hace por tiempo acoja a su un día el titán. Yeah. Rambo. Ay, Richard. Y sapi. Si por lo de Yonki. Yeruge, babote, babote. Y sapi. Que dice Ronald en la busa hasta que todo está pegado de ahí. Oye. La carta es azul. Él es en Juan. Y yo no sé lo que tiene, que está caliente y dice que no hambre. Ey, yo, mira. Que está durísima, que está riquísima, está más rica que un cake. Ey, ey. Ya que todo está riquísima, sé que todo esto gay. Ey, ey. A ver que tú subes encima de mí y yo le digo, ey, ey. Tú eres caléctica como microwave. Ay, ay. China. Tú eres caléctica como microwave. Oye, vale la china que no es gay. Tú eres caléctica como microwave. Ay, 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 ey. Tú eres caléctica como microwave. Ay, 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 ey. A nadie le da la cuenta con los ricos que tú calientas. Te subes, te bajas y en cámara lente. Pues rápido, clásico, me ponen trejido. Me lo remueve todo como ciclón y tome. Llego el ciclón. Ay. Yo. Tú te pones todo ese calentón. Llego el ciclón. Ay. ¿Cómo se pone el ciclón? ¿Cómo se pone el ciclón? Ay. Tengo que pesado la fecha, Tengo que pesado la fecha, Tengo que pesado la fecha. Eh, mira, mira, Lo voy a hacer que déjjalo el ciclón. Que déjalo el ciclón. En forma de pieza, pieza. ¡Hay pieza sin toda un huracán! Que jo soy la cara. Esi, vo, 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 vo. Y si tú me amarra la pieza. La buaje que me anoteza. Tú eres calentica como Microwave Tú eres calentica como Microwave Tú eres calentica como Microwave Llego en ciclón Cuando te pones todo ese calentón Llego en ciclón Sábado la flecha, sábado la ojo Fin, 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 fin Un marido con el cubo Tango de Daddy, vea por Miami Y a la Barbie, ella Siempre un poco hace un día de titán y ya Hay Richard Transit por lo de Jonky, de Ruge Papote, papote, coyote Que dice Ronald en la usa hasta que todo hasta vea Vea otra en la finca, la celo, la music, la finca Y el Juni, Luis Mertín Mister Ale, esa es tan tan ya sin feales Llego en ciclón Cuando tú te pones todo ese calentón Llego en ciclón Sábado la flecha, sábado la ojo King, Guess Sábado la flecha, sábado la ojo La cabra iluminati uentos allá Mi niña linda, yo quiero resiste a él Rydy 4x4 Va ser la última vez que voy a besarte Y tú sabes que yo te amo y sin embargo Tengo que ser fuerte, tengo que sacarte Tengo que sacarte de mi vida No me lo tomes a mano Tómalo como una despedida Que estamos metidos los dos En un callejón sin salida No me lo tomes a mano Tómalo como una despedida Tómalo como una despedida Que yo te deseo suerte Ay, ojalá mami, que nunca te pase Ojalá que nadie a ti te haga sufrir Ojalá que nadie a ti te haga llorar Ojalá que nadie te cauce temor Ojalá que nadie a ti te hace ir bien Ojalá que nadie te ha causado olor Ojalá que nadie te ha causado olor Ojalá que nadie te ha causado olor Te ha causado olor Eso como bonito me lo invento contigo Aunque no seas tan detallista Si dejo de hacerlo te dejo de ser yo Entiendes que por obligación eres mía Y es que eres inigualable Y esto está lejos de la monotonía Si dejo de hacerlo te dejo de ser yo Entiendes que por obligación eres mía No me lo tomes a mano Tómalo como una despedida Que estamos metidos los dos En un callejón sin salida Y no me lo tomes a mano Tómalo como una despedida Y tómalo como una despedida Que yo te deseo suerte Ay, ojalá mami, que nunca te pase nada Ojalá que nadie a ti te haga sufrir Ojalá que nadie a ti te haga llorar Ojalá que nadie te cause temor Ojalá que nadie a ti te hace ir Ojalá que nadie te cause dolor, ojalá que nadie te cause dolor, ojalá que nadie te cause dolor. Si son las mujeres, cuando tú las quieres, ellas no te quieren. Y si no las quieres, y si tú eres malo, y si las maltratas, ya por ti se mueren. Entonces yo te dejo tú, coge tu camino, déjame, déjame que, que ya no hay nada, déjame que. Si por allá tú me ves, déjame que, ya no hay nada, déjame yo. El conflicto de usted con nosotros, es que quiere parecerse a nosotros. Usted está malo, usted está lobo, porque es que nosotros somos nosotros. Por eso, papá, pa' que te dice, papá, pa' que te dice, por los hoteles nosotros. Ojalá que nadie te haga sufrir, ojalá que nadie te haga llorar, ojalá que nadie te cause dolor. Ojalá que en ella chiste ese infiel, ojalá que en ella te cause olor. Ojalá que en ella te cause olor. Ojalá que en ella te cause olor, te cause olor. Ey, ey, man. Mira, tú lo conoces, el púa. No le rega. No es Charlie o Iro, el púa. Ferrate. Manny Gallet. Manny Gallet. Manny Gallet. Manny Gallet. Odelo. Ey. Ojito. Lo cool. Raimel. Ey. Lo cool. Quítate. El Ford. El Ford. Y el Ford. Tú lo conoces, dale. Ey. Ey. La tiza. La gana esa. El enguado. El enguado. Ey. No dime que tengo cáncer. Ey. Pa' respetar contigo por la marugua y acaricia tu piel. Ey. Hacelo ricky ricky chucu chucu. Y como no te lo sé. Ey. Métela que a mí me pate. Ey. Con mi bola bola late. Ey. Te tengo que confesarte que estipaste en una bill de bate. Ey. Me como. Yo te como. Vime. Me como. Yo te como. Que yo me quedé con las ganas de besarte. Y ahora lo que tengo ganas de mastigarte. Ey. Me como. Yo te como. Vime. Me como. Yo te como. Ay. Cuando te toques no voy a valorarte. Yo te voy a matar en una bill de bate. Ay. Ay. Me como. Yo te como. Yo te como. Yo te como. Cuando te coges no voy a valorarte. Yo te voy a matar en una bill de bate. Ey. Me como. Yo te voy a matar en una bill de bate. Ay. No. Applaron . El. D hangover. Amor. Me tranquil. Roddao. I'm gun espet Chinese Jack. Alsí. No sabi. Ah I'm gehen. El. Te Ana fue command. No sabi. Es. Distión particul Guión. Cuando Design해, Mi Jake. Kopuk. Optimizer. Leon Bro, John Kierney, John Kierney, la Remy, la Disa, y el juez de Donnie en la melodía. Esa soy. Veo que tú estás echadita pa'lante. ¿Por qué te echaste roleta con diamante? Estás unida, pero no eres importante. Te mato con humildad porque tú eres un arrogante. Ha pasado tiempo, ha vivido bastante. Soy el mismo, pero no sé cómo antes. No. Todo el mundo con la mano. A mí hay que echame, echame. Es que tú pagas la tiene que bajarme. A mí hay que echame, echame. Es que tú pagas la tiene que activarme. A mí hay que echame, echame. A mí hay que echame, echame. Es que tú pagas la tiene que activarme. No es de tamaño, sabe moverla. Porque es que lo hace rico, no necesita verla. Dime si te la presento, si quieres conocerla. No es lo mismo con la mano o la lengua. Con el pipi un movimiento temba. Si te doy, no es pa' que te vayas. Si te meto, es pa' que te vengas. Moni, DJ en Cuba, guany, gigi. Tienes que llorarme, baby, di, di. A mí, álame, prendí el llamante. Y es pa' nadie, bolina, bolos cantantes. Tienes que echame. Que mantenerme. Que repotarme. Que sonarme. Que llorarme. Tienes que llorarme. Tienes que rendirme. Tienes que buscar bastante pa' poder cojarme. Un palo de los millones cuesta. Yo te lo he hecho, pero baja renta. Si sabes matemáticas, tú cuenta. Que es un Lamborghini en Estados Unidos, 70. También hay que echame, echame. Que tú bajas, la tienes que bajarme. También hay que echame, echame. Que tú bajas, la tienes que activarme. También hay que echame, echame. Oh, oh, oh. También hay que echame, echame. Que tú bajas, la tienes que activarme. Que depositar que no es de gratis. Si quieres que te partan como un lápiz. Tienes que dejarle cinturita, Americona. Pa' que te echen y me compre mi jugada. Usted no tiene que ganar. Mi pipi va a lo muckear. Ven, ponte continuo, que me pongas inflado. Tienes que ponerte espina divina. Si no, mira, camina. Pa' verla, me tienes que echar. Oh, es verdad. El que tenga buena nunca llora, baby. Nunca llora tú. Ay, no, no. Y si tu palo está roto. Por favor, niña, cámbialo por otro. Y bo, 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 bo. Ahora te cojo la lucida. Oye, que dispara a ti. Oh, fuck. Todo el mundo mira. Ay, no. 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 Yo le lo soco, y voy a echar a la du-du-du-du, que tenés una matico-pum. Llegua, ya yo me cansé de estar dándolo todo sin recibir pa' atrás, y ya yo me cansé, y te juro que esta puede ser la última. Es más fuerte que yo, y me hace lo que no me había hecho ninguna mujer. Es más fuerte que yo cuando me lo hace, y ahora mismo me tiene frito sin querer. Un principio y un final, que extraño, que más me hace feliz, que más me hace daño. Me cansé de trabajar, español, tú eres como la fama, tú eres un extraño. Aunque tú seas un cuadro más pintado tú, y con todo lo malo que me haces tú, así mismo se te descarga. Pero la gota o la laga, tú tienes que cambiar esa actitud. Aunque tú seas un cuadro más pintado tú, contigo yo no quiero apagar la luz. Es que me gusta verte, qué rico tenerte, pero tú no paras, tú no quieres tenerte. En principio y un final, que extraño, que más me hace feliz, que más me hace daño. Me cansé de trabajar, el baño, tú eres como la fama, tú eres un engaño. Eh, 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 eh O'Neal le den nombre del bebecito. ¡HHH, chico! Julio César tú sabes que es It nosotras andamos por los rascacielos, y ustedes se quedaron en el door. Mira, me hiciste un amara a la pieza, la huea a quien te noto diezas. Te ríe, amiga, que tú pesas, va a bloquear. Un principio y un final, qué extraño, ¿qué más me hace feliz y qué más me hace daño? Me cansé de trabajar, España, tú eres como la fama, tú eres un extraño Un principio y un final, qué extraño, ¿qué más me hace feliz y qué más me hace daño? Me cansé de trabajar, España, tú eres como la fama, tú eres un extraño A ver, mira, voy a fin, fin, con marido con el cubo, trango de Duany, celo Budani Fíjala, voy a B-Lay, se partió pa' que hace un día el titaníazo Hay Richard Transit, boy, Yankee, babote, babote Y cerróle la usada, que esto hasta bejote, bejote Chico F, Rulli, Robi, mami, empejecita, se pone bueno, se pone rico Mi chiquitica, el labio canoso, un pelo rizo y un cuerpo mozo La que me tiene frito, la única que me pongo celoso Yo no puedo pasearte en carro lujoso Pero si mis palos son fabulosos Porque tú te vienes y te vas, cuando debo gozo Ey, ey Má, qué rica tú estás Má, qué rica tú estás Que tú me toca yo moloso Que yo me pongo celoso Que un palo rica, menti Un palo delicioso Ay, ay, ay Cami, quiero una madrida Y qué más me gusta tu garita Que tú pones cuando te sientas Que tú me partes, una pila y parte Tú me haces frappe, niña, tú me haces tiritas Má, qué rica tú estás, má, qué rica tú estás, que tú me toques y yo me lo gozo, que yo me pongo toroso, un palo ricamente, un palo delicioso. Mi chiquitica en labios conocen, un pelo rizo y un cuerpo mozo, la que me tiene frito, la bonita que me pongo celoso, pasearte en carro lujoso, pero si mis palos son fabulosos, que tú te vienes y te vas, cuando vos puso. Oye, 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 mira, mira, oye, tú eres una garrón, pero tú estás hecha con gama, tú estás chamano, tú estás pura sin ir a jean, tú estás pura sin pasar el cirugano y agua, 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 estoy pegado y no voy a dar tregua, soy el caballito la yegua y que si me ocultes, eso se nota la lengua. Má, qué rica tú estás, má, qué rica tú estás, má, qué rica tú estás, má, qué rica tú estás. Y yo me lo gozo, que yo me pongo doloroso Un palo ricamente, un palo delicioso Mira, 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 le hiciste un amarre a la pieza La guaje que te noto de esa Me ríe a mí que tú besas, me bajas por la gala Esa, 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 esa Esa, 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 esa Más que rica tú estás Que tú me tocas, que yo me lo gozo Que yo me pongo doloroso Un palo ricamente, un palo delicioso Mira, fin, 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 marido con el cuco Dango es daddy, veo en Miami Fija la familia y hace por tiempo cogerse un día de titan Y hasta la familia Hay richas, trans y polas León, quijeruque, papote, papote, coyote Que dice Ronald en la usada Que esto ya está pejado de pejado de La crem, diván, pro, hay, don, pro y un piel Un pichichica con el pejecito que es O' Niel, ey, ey Oye, oye, Ronald con O' Niel Haciendo lo que tú no sabes hacer Andy es tuyo, me lo que había siga'o Hasta la pegamos sin querer Tu culpa ya no escucho canciones de amor Y no soporto que me hablen de ese sentimiento Hace rato mandé pa' carajo el corazón Y dejé de creer en él desde hace tiempo Fuiste tan hija puta con mis sentimientos Que perdiste la ruta de regreso Fuiste tan hija puta, me lo hiciste lento Tú me hiciste corte de ruta Con tu movimiento Me hiciste lento Oh, oh, oh Con tu movimiento Oh, oh, oh Me hiciste lento Yo sé que más tú te apuntaste Pero eres la que me pate La que lo hace así Se hace así Me hiciste la hija Y vine con el pebecito Pa' cantarte a ti Solo a ti Teníamos hija en mi cama Pate toda la semana Pero tú haces lo que te da la gana Fuiste tan hija puta Me hiciste lento Tú me hiciste corte de ruta Tu movimiento Yo hiciste lento Tu movimiento Mira, mira Ya tú conoces lo que están Pa' de pieza, pa' de pieza Ay, pío Y el pebecito con la gana es y bubu Y si tú me amarras la pieza La gente no empieza Te ríe a mí que tú pesas Me voy a ganar la esa, esa, esa Esa, esa, esa Te pateciste lento Oh, oh, oh A la nueve Con tu movimiento Oh, oh, oh Ay, pío Te pateciste lento Oh, oh, oh Con tu movimiento Fuiste afrodisíaca y aututa Me hiciste lento Tú me hiciste corte de fruta Con tu movimiento Yo, oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Planet Records Yeah Teemano Pebecito Pébecito Este es Tolosa, Nairo, esto se llama Philly. Un marito con escudo, rango de Taribe en Miami. Mira, hola. Estoy alabado a mi leyes. Siempre te pongo a sus diez titanes. Mira, hay Richa, Transit, Polo, León, Quillero, que va a poder, va a poder. Alas amigas. El cerro no le la usa hasta que esto acabe a Ote. Ay. ¿Qué hay eso? Te cambiamos la jugada. Ale Duval, pero esta es con Manolín. Díselo. Ay, un comentario en boca de la gente. Ahora la niña se puso caliente. Va pa' la calle a vacilar. ¿Cómo se puso? Porque fuiste tú quien la perdiste y se te acabó el chance. Ella tiene demasiada clase. No la dejabas brillar. Y ahora se puso sexy, más rica, más dura, bonita. Y ahora pa' cogerla, tú tienes que hacer la colita. Y ahora se puso sexy, más rica, más dura, bonita. Y ahora pa' cogerla, tú tienes que hacer la colita. Manolín. Manolín. Porque está muy buena. Es médico. Muy bonita. Por hacerte el cabrón. Por irte de vacilón. Ok. Por hacerte el cabrón. Ahora conmigo lo pasa mejor. Y por hacerte el cabrón. Por irte de vacilón. No se lo vi. Ya no la matan tú. Y vamos. Ahora es que la matan tú. Dice. Y ahora se puso sexy, más rica, más dura, bonita. Y ahora pa' cogerla, tú tienes que hacer la colita. Y ahora se puso sexy, más rica, más dura, bonita. Y ahora pa' cogerla, tú tienes que hacer la colita. Esa niña es la más linda. Esa niña es la más bella. Esa niña es especial. Y no sale con cualquiera. Pero no lo comentes. Que es solo para tu consumo. Esa niña sale baila, goza. Pero nunca se va con ninguno. Y te maté con el tato. Y te maté. Y te maté con el detalle. Que tú tienes mucha acera. Pero te falta la calle. Y te maté con el tato. Y te maté con el detalle. Que ahora. Que tú tienes mucha acera. Pero te falta la calle. Que tú tienes mucha cera, pero te falta la calle Que tú tienes mucha cera, pero te falta la calle Te llenes de ilusiones, vas rompiendo corazones Raya de los fugas, que se quede por el horizonte Y ahora se puso sexy, más rica, más dura, bonita Y ahora pa' cogerla, tú tienes que hacer la colita Y ahora se puso sexy, más rica, más dura, bonita Y ahora pa' cogerla, tú tienes que hacer la colita Ahora se puso sexy, más rica, más dura, bonita Y ahora pa' cogerla, tú tienes que hacer la colita Gracias por ver el video.